La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Alleluia Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 En continuación de Santo Evangelio de José Mateo, en aquel tiempo llegaron se a Jesús los panseños y le preguntó uno de ellos que era votor de la ley para comprar, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento Este es el mayor y el primer mandamiento El segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Sobre estos dos mandamientos Encanza toda la ley y los profetas Y como se hallazen reunidos los maniseos Trenutores Jesús ¿Qué pensáis de Cristo de quienes es Hijo? Dícenle de David Replicóles Pues como David en espíritu le llama Señor diciendo Dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha Para que ponga a tus enemigos por peana de tus pies Pues si David le llama Señor ¿Cómo puede ser Hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra Ni nadie desde aquel día se atrevió a hacerle más preguntas Gracias Hoy estamos celebrando, queridos hermanos, el domingo 17º, 17º, después del Pentecostés. En esta semana tenemos como fiesta batipúntica importante a del viernes, San Miguel Arcángel, patrono de las milicias celestiales, fiesta en primera clase, pisa solemne antes de 19 horas. El próximo domingo vamos a solemnizar la fiesta de la Virgen del Rosario, comenzar el mes dedicado a Nuestra Señora y a esta devoción. En la semana que está comenzando, en esta semana tenemos las siguientes charlas. El martes comenzamos un ciclo de tres conferencias sobre tradición y sinodalidad. Es un análisis de la actualidad a la luz de la tradición. Ustedes saben, el 4 de octubre, en el Vaticano, va a comenzar este sínodo de la sinodalidad. Será justamente el último de actualidad. Tres charlas, parte del padre Trejo, invitación abierta a las 20 horas. El miércoles, el curso Formación Hombres y Hijos, con el libro Nacionalismos y Revolución. Este miércoles nos toca la segunda charla del padre Romagnani sobre el fascismo italiano de Mussolini, a las 20, 30 horas. Estación a los hombres, entonces. El jueves, pisa para las mamás, pisa en charla, dada por el padre Conté, sobre la educación a las 20 horas. Y el sábado, las señoras del Rosario tienen la charla con el padre Conté, a las 17, 30 horas. Eso es esta semana. Ahora, los días próximos tenemos una velada, una nora Santa Teresita, de Niño Jesús, Santa Teresita del Ciel, cuyo 150 aniversario de su nacimiento se festeja este año. Por eso, las jóvenes de la SAC están organizando esta velada, como no la Santa Teresita, que constará de la obra de teatro, cantos y representaciones a partir de las 20, 30 horas. Invitación abierta a mis caminos. El último aviso es la peregrinación a lugar. En el Distrito de América del Sur, el padre Cortés, que nos invita, avienta, empuja, libera y nos lleva a hacer la peregrinación a Luján, en el Distrito, el domingo 15 de octubre, va a ser el domingo del feriado y largo. Este año estará dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, rey centro de todos los corazones. Nos han pedido a todos los preratos que seamos como centro de información de quienes van a ir a la peregrinación. Sea por sus propios medios, sea porque están interesados en participar, no hemos podido llegar a pagar el colectivo de las suficientes personas, como habíamos pensado, ir a la H1, hay otras personas que viajaran en libros particulares. Entonces le pedimos a los interesados, a los que van, ya tienen sus propios medios para viajar, que nos avisen o al padre con poca o al padre crejo, para ir informando después a la sede del Distrito, que no me dicen que sea tan empujamiento, etc. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amar a Dios con todo el corazón, y al prójimo como a sí mismo. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos invita, empuja, mueve y empere a hablar sobre los mandamientos de Amar. Y hoy también, queridos hermanos, el Padre Cortés, nos invita, mueve, empuja y empere a hablar sobre la preeminación a Luján. ¿Qué hacer? ¿Cómo zancar el dilema? O Santo Evangelio, o Padre Cortés, o Amar, o Luján. La solución al problema la vamos a encontrar en el Sagrado Corazón de Jesús, porque este año, la peregrinación nacional a la Basílica de Luján, está dedicado al Sagrado Corazón, corazón de Jesús, rey y centro de los corazones. El Sagrado Corazón de Jesús, establece y conserva la paz en las familias, el ser débil. Corazón de Jesús, rey y centro de los corazones. De eso vamos a hablar. El Sagrado Corazón de Jesús y el doble precepto del amor. El Sagrado Corazón de Jesús y la familia. El Sagrado Corazón de Jesús y el orden social cristiano. El Sagrado Corazón de Jesús. Hablar del Sagrado Corazón de Jesús, es un consuelo para el alma. Para el pecador, confianza y esperanza. El Corazón de Jesús es un remanzo de paz, alegría para el Espíritu en medio de tiempos de tristezas, angustias y desesperanzas. Imagínense, tener la certeza que el Hijo de Dios nos está amando. El Corazón de Jesús es un amor cercano. Sí, 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 es verdad que el Corazón de Jesús es un amor eterno y omnipotente, claro. Pero es también un amor encarnado, humano, cercano. El gran Papa Pío XII, antes de morir, reescribieron en síntomas sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Buenísimo, espectacular, genial para leer y meditar. Aoría de Isaac, se llama, y habla del Sagrado Corazón de Jesús. Incluso va a destacar cómo el Corazón de Jesús palpita, por nuestro amor hidrado. Dice que el Sagrado Corazón de Jesús es símbolo, raíz, centro, símbolo, indicio, índex, símbolo que dice el texto latino, de tres amores. El amor eterno y sustancial a la divinidad, que es común al Padre y al Espíritu Santo, ahí está en los brazos de Jesús. El amor espiritual del Corazón de Cristo humano, un amor espiritual, podríamos decir un amor de caridad. Y también un amor sensible del Corazón de nuestro Señor. Un amor de la sensibilidad humana de Cristo, porque como verdadero hombre, dice el Papa, tenía emociones, alegrías, movimientos de su sensibilidad. Cuando el Sagrado Corazón de Jesús se enojaba, la sangre empezaba a circular, ¿verdad? Yo creo que cuando uno se pone así en el foco, así era Jesús. Tenía pasión. Pero nuestro Señor las tiene esas emociones y pasiones totalmente ordenadas. Eso que dice el Evangelio de hoy, que son los dos mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, y amar al prójimo como a sí mismo, eso es Jesús, su Sagrado Corazón. Es interesante cómo señala Cristo, Salvador, que en primer lugar es el amor a Dios, y después el amor al prójimo. Esto el Papa Pío también lo va a destacar, quizás como un antídoto, previendo la crisis modernista, que es tan humanista, que insiste que Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Pero uno dice que primero hay que amar a Dios, y portarse bien con Dios, respetarlo y cumplir su ley. Y así Pío XII va a decir que el corazón de Cristo es en primer lugar amor de justicia al Padre, y en segundo lugar es amor de misericordia a nosotros. Pero si uno quiere conocer la esencia del corazón de Jesús, es que el corazón de Jesús ama a su Padre, ese corazón mal ama a Dios, ama a la divinidad. Por eso Él se ofrece y muere en expiación de nuestras desobediencias. Y es también entonces amor de misericordia, nosotros nos veíamos pobres, íbamos condenados al infierno. Y dice, bueno, yo me ofrezco para dar mi vida a estos hombres. Es amor de misericordia, pero en segundo lugar es el Evangelio de hoy, amar a Dios y amar a Dios. Primero, más grande mandamiento es amar a Dios. Pero no es fácil todo esto, como dice un pecador, que tiene el corazón dividido. Hay dificultades para ordenar el propio corazón. Puede ser que nos amemos desordenadamente a nosotros mismos. Puede ser que nos amemos solamente a nosotros mismos. Puede ser que no amemos a Dios. Puede ser que uno entonces se ame desordenadamente a sí mismo. ¿Qué significa amarse desordenadamente? Amarse sensualmente. Alimentar el cuerpo y olvidar el alma. Engordar la carne. Y enflaquecer y perder el alma. Eso es un amor desordenamiento. Y hay que ordenarse. Y no es fácil. Hay que ordenarse también en el amor a sí mismo. Tenemos la tendencia, mientras más dijo peor, de creernos en el centro del universo. Y que todos nos deben amar. Y todos nos deben respetar. Igual de aquel que no lo hace. Nuestro Señor puede ordenar para que digamos, che, tu vida no es para vos, es para vosotros. Padre de familia, tiene que empezar su vida para morir por su esposa y por sus hijos. Y ahí está su gloria y su nombre. Y hay también el peligro de olvidarse de Dios, olvidarse del prójimo, olvidarse de Dios. Vivir sin Dios, vivir sin cumplir sus mandamientos, vivir ofendiéndolo. Quizás agarra 15 minutos del rosario y nada rezado. El único momento de Dios es el día. Todo el reto, paganismo, mundanismo. Corazón de Jesús, entonces, en su devoción nos hace ordenar el corazón. Te das cuenta que nuestro Señor te está amando y que no te ama sensiblemente y tontamente. Dicen así, iría a amar y serías pecado, ¿no? No, no. Amame y portate bien. Y uno empieza ahí a rectificar el corazón. El sagrado corazón de Jesús y el doble precepto de amor. Salado corazón de Jesús y las familias. Y aquí también, hablar de familia es un consuelo de la vida. Es un remanso de paz en la familia cristiana. Es el orgullo de sus hijos. Es la fuerza de la vida de sus hijos. De estos tiempos. Exagero un poco, pero podemos decir que todo bien que tenemos, viene de nuestros papás. Está exagerado, no lo utiliza otros medios, ciertamente. Pero el medio principal son los papás. Las familias. Por eso, esta peregrinación se hace, diciendo, por la familia en el corazón de Jesús. ¿Cuánto aprovecha un niño por el sano ambiente familiar? Pero también, ¿cuánto se dan al niño por malestares y rencillas, resentimientos, discusiones, crónicas, periódicas. Y ahí que la familia tiene sus luces y sombras, como se dice modernamente. Puntos fuertes, puntos fuertes, puntos fuertes, puntos fuertes, cuando los papás tienen entendimiento, cuando se respetan y se dan, cuando tienen riones sociales, que en la fe, armonía, buen carácter, respeto y cariño. Eso es fuerza para el hijo, para toda la vida. Va, dando a su niño un arma potentísima. Como dice San Pablo en el diapístola de hoy, esforzaos para guardar la unidad del espíritu, los ritmos de la paz. Un solo Dios, un solo doctrina, una sola fe, una sola vocación, una sola esperanza. ¿Esperanza? ¿Es lo que unifica una familia unida? Es un castillo maloarte, inexpugnable. Las limitaciones vamos a ver, pero es castillo. El ser que en unos identifican, el ser necesita en unos para subsistir. Fundamental, la unidad. Pero hay también sus sombras y puntos débiles. ¿Cuánto dañan en los niños las escenas de violencia y maltrato, de gritos y ausencias, de silencios que desconocen y desprecian? ¿Cuán fácil es caer en un compartir lugares comunes, pero ya no los aspectos, los ideales, cada uno encerrado en su celular? ¿Cuán fácil es caer en un mundo de sensualidades e infidelidades, aunque el mismo Jesús nos advierte que ni mirar se debe deseando en el corazón? La familia. Algo tan poderoso y potente, tan necesario y fundamental. Mas al mismo tiempo, una realidad práctica, difícil, compleja, que en un dos por tres se desarma, pierde y desaparece, dejando almas heridas y muertas, llagas, que sólo la gracia y el cielo pueden curar. La familia. Nuestro Señor, su Sagrado Corazón, sabiendo de esa tranquilidad y de la necesidad que necesitan los esposos y los hijos de una familia estable, va a decir, va a prometer a Santa María Margarita, yo estableceré y conservaré la paz en las familias donde se tenga devoción a mi corazón sagrado. La paz, la tranquilidad del orden, del orden, de Dios y el hombre, Dios arriba y el hombre abajo. Es fundamental guardar el orden. Si una familia está orientada hacia nuestro Señor, nada vale, no se sostiene, no tiene estabilidad. Y en particular el Padre, 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 el Jefe, debe someter su corazón al corazón de Cristo, si quiere ser él, si quiere dar su vida a los suyos, a Cristo. Orden, orden. Hierarquía, amor y sumisión. Y tranquilidad, permanencia, estabilidad, estabilidad sin enemigos cercanos y combates. Eso promete el Sagrado Corazón de Jesús cuando una familia albergue, establece su devoción en el seno del hogar. La importancia de la entronización al Sagrado Corazón de Jesús, esta ceremonia, esta práctica de devoción que se desarrolló al final del siglo XIX, comienzo del siglo pasado, de entronizar el corazón de Cristo, ponerlo como rey, jefe del hogar. Y que la familia intente respetarlo, seguirlo y ponerlo en el lugar principal. Sagrado Corazón de Jesús y familias. Pero la familia, aunque sea solidísima, es imperfecta y no puede soler. Repito, la familia, aunque sea fortísima, no puede soler. Los hijos están sometidos, a medida que van a crecer, a más influencias externas que no pueden encontrar los papás. De ahí que la sana filosofía dice, insiste, señala que la familia es un orden social necesario, la base, la cédula de la sociedad, pero no es una sociedad perfecta. Y necesita de un entorno, de la perfección. Eso es pura filosofía y sería verdad, un curso sobre la sociedad cristiana. ¿Eso qué significa? Que la familia necesita un orden social, que la ayude, la solidifique, la proteja, la sostenga, la haga crecer y la perfeccione. Es la jihuitas, la ciudad cristiana, la jihuitas, la ciudad de Dios, el orden social. Pero ¿qué orden social se puede ahora pensar cuando desde arriba, tanto a nivel civil como eclesiático, nos llegan directivas que más bien tienden a disolver la sociedad cristiana? La están aplastando y destruyendo, tanto civil como eclesiáticamente. Lamentablemente, lamentablemente, según las directivas del modernismo actual, va a la disolución de la iglesia católica, sinodalidad de los santos. ¿Cómo hacerlo? Muy interesante estudiar la figura de San Gregorio Magno, padre de la cristiandad, de la edad media. San Pio X, que es el filosíl de una de sus primeras encíclicas, diciendo, fíjense, en su tiempo se desmoronaba el imperio romano. Los bárbaros destruyeron todo orden. El orden del imperio quedó destrozado. El San Gregorio Magno, dice, empezó a fundar altares, monasterios, iglesias que levantaron a la cristiandad. Fue cuestión de signos, pero lo hicieron. Un orden, una familia, se funda, se establece, toma su fundamento y solidez en el altar, queridas familias, en el altar. Sin Cristo y sin misa no hay verdadero orden cristiano. Es chachara. Sin la estabilidad de la vida religiosa, de la iglesia, de la institución, es chachara. ¿Cuánto van a durar soluciones falsas? Es en el altar que se reconstruye en la sociedad. Es este peorato en completo. Familias que se vienen cerca, que hacen un colegio, que viven una vida social cristiana, intentando reconstruir con nuestras deficiencias y miserias. Somos hijos de este siglo, tenemos el pecado original, pero no se reconstruye sin Cristo. Si no, chachara, basta. Cierre el boliche, se acabó. Si no está Cristo y la misa. Pero que es un peorato, sino un distrito. Acuérdense, que esto es mandado por el Padre de la Iglesia. Y eso es lo bueno de la peregrinación a Luján. Al recorrer mil kilómetros, llegar a la fresca, ver ese seminario, poderoso y potente, cuna de formación, de sacerdotes, de altares, de misas, de sacramentos, de salvación. Ver esos jóvenes de vidas, que dejan todo para entregarse a nuestro Señor. Ver la vida religiosa, que excluye por todas partes, religiosas blancas y negras, de la fraternidad dominica, por todas partes, familias cristianas, con el mismo ideal, con la misma vocación, con la misma esperanza, con la misma fe. Caminar hacia la Virgen Santísima, hacia su corazón, amado, madre de nuestra patria. Allí celebrar la misa, allí consagrar el distrito, este orden social cristiano, a nuestro Señor y a la Virgen Santísima. Un corazón dividido, se acaba. Una familia dividida, desaparece. Un orden social, sin el rey centro de nuestros corazones, que es Cristo, está condenado a desaparecer. Pero no es tan fácil, queridos hermanos, unir el corazón, unir la familia, unir el orden social. Por eso le vamos a pedir a la Virgen María, a nuestra Señora, que sea ella la que recomponga nuestro corazón. Es verdad que uno como hijo, admira a su papá, y la autoridad de su padre, la firmeza de su papá, que dice, esto es así, que se desloma por los suyos, que están dispuestos a ser pacientes, caritativos con su esposa, y con sus hijos, para ser como el corazón de Cristo. Es cierto, y uno admira toda la vida, como un padre de familia. Pero ¿quién admira también a una madre de familia? Un padre es una madre, quédate en casa. Es el poder, la influencia de la madre, de sus pequeñas cosas, de sus cariños maternales, la que llega mucho más profundamente, muchas veces al corazón del hijo, la del padre. El corazón de Jesús, podríamos decir así que, necesita del corazón de María. Virgen Santísima de Buján, ven a nuestro corazón, ven a nuestras familias, ven a nuestros peoratos, ven a nuestros distritos, para que haremos a Dios de todo corazón, y a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Ave María Purísima. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y enseñarles tu amor, Dios de los corazones, sufrir el Redentor, da vida a las naciones y enseñarles tu amor. Señor Jesucristo, que en la última Pascua tu sangre divina diste antes de darla tu cuerpo y tu sangre deseamos con ansias. En donde está el cuerpo, se juntan las águilas. Dios de los corazones, sufrir el Redentor, Domingo a las naciones y enseñarles tu amor, Dios de los corazones, sufrir el Redentor, Domingo a las naciones y enseñarles tu amor. Conocen tu nombre, la urbe y el río, la niña que es zanja y el germen que es tribo, y cálidas notas de libre Argentina, saludan su hechura de Dios escondido. Dios de los corazones, sufrir el Redentor, Domingo a las naciones y enseñarles tu amor, Domingo a las naciones y enseñarles tu amor, Dios de los corazones, sufrir el Redentor, Domingo a las naciones y enseñarles tu amor. Dios de los corazones, sufrir el Redentor y donut, ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Amén.